¿Qué es la alcaldesa de Segovia? ¿Qué es la alcaldesa de Segovia? Es que veo que el siguiente paso es que apruebe las Cortes de Castilla y León un convenio de colaboración para que el Ayuntamiento cofinancie los gastos de personal, de cardiólogos o de oncólogos del Hospital General, que como saben la sanidad es competencia de la Junta de Castilla y León. Ya nos gustaría, pero la realidad es la realidad y la realidad es que los recursos económicos municipales, es decir, los de todos los segovianos, son limitados y los ciudadanos tienen necesidades que hay que atender. Y tenemos la obligación de prestar servicios que sí que son competencia nuestras, que vamos a seguir manteniendo con la misma calidad. Y aprobamos el convenio de colaboración con la recientemente constituida Fundación Biblioteca de Ciencia y Artillería. Antes estaba organizada esta entidad como asociación cultural y ahora ha tomado la forma de fundación, pero el Ayuntamiento mantiene la misma aportación económica de 12.000 euros, que es la histórica para las actividades de una institución cultural, como es la Biblioteca de Ciencia y Artillería, de referencia a nivel nacional, que es seguramente la biblioteca de carácter científico y técnico más importante de nuestro país. A todos se nos ha llenado la boca reconociendo el valor cultural y la importancia que tiene esta institución, pero yo siempre reclamo la coherencia. Si es tan importante, lo hay que demostrar con el respaldo económico. Y lo digo porque el Ayuntamiento ha mantenido íntegramente su aportación de 12.000 euros en tiempos difíciles, mientras la Junta de Castilla y León, que aportaba lo mismo, no hace tanto, aporta cero euros y la Diputación Provincial, que aportaba 12.000 euros, también aporta 3.000 euros. El juez considera que en esta parcela no concurren los requisitos que exige la ley y el reglamento de urbanismo de Castilla y León para mantener, para tener la clasificación de suelo urbano consolidado, que reclama esta firma, y el juez, por tanto, desestima el recurso y condena a costes a la entidad. Esto es una parte, esta última sentencia, es una parte de toda esa serie de procedimientos judiciales que emprendieron los responsables de esta firma, entre ellos el concejal del Partido Popular, como todos saben, para ir distrayendo la atención, para ir demorando el procedimiento y para que la justicia hiciera justicia lo más tarde posible. Entonces, las sentencias han ido saliendo todas en contra de Hontanilla de Santo Domingo y esta es una más. Es una sentencia que iba relacionada, no tengo aquí todos los detalles, pero con la solicitud de los vecinos de que determinados técnicos accedieran al sótano y a determinadas dependencias para verificar si había problemas de seguridad o algo así. Entonces, el ayuntamiento no lo permitió, no creyó que fuera conveniente o que tenía la obligación legal de permitir el acceso a estas dependencias de esos técnicos y el juez ha estimado que ha fallado en contra del ayuntamiento. Entonces, esto es un fallo. La sentencia es ya antigua, pero ahora lo que nos llega son las costas. El otro día había seis vehículos, no menos de seis vehículos, de profesionales. Sí, por la tarde, contados, ¿eh? Envía a alguien a verlo. O sea, que no lo digo abulto, lo digo real. Envía a alguien a verlo. Electricistas, gruistas, el jefe de obras, profesionales, que están haciendo la valoración de seguridad en el trabajo, porque esto es imprescindible cuando una obra ha estado paralizada un tiempo. Antes de meter allí a los operarios hay que revisar todo esto y están viendo todo. Están electricistas, están limpiando la zona y están ya desde la semana pasada. Y la semana que viene ya estarán como 10, 12 operarios trabajando allí. Nosotros lo que hacemos es colaborar prestando la grúa municipal para que se retiren esos vehículos. Y lo que está pendiente es que el juez determine de qué vehículos se levanta el precinto judicial, porque ya están en un grado de deterioro tal que allí no van a poder encontrar ningún indicio, ni huellas ni nada en su momento y que, por tanto, deberían ir a un cementerio de coches, a la chatarra. Pero tiene que decidirlo el juez, no lo podemos decidir los demás. Y qué vehículos siguen precintados y son desplazados al almacén. Me imagino que si queda ahí algún vehículo es porque todavía el juez no ha dirimido si se trata de un caso o de otro. Pero, desde luego, la buena noticia es que está en vías de solución, porque llevamos años con este problema. Y yo tengo que decir que cuando me vino a visitar el presidente de la audiencia, cuando iba a tomar posesión, la primera visita de cortesía institucional, ya se lo planteé. Y a los 15 días me llamaba diciendo que ya tenían una nave alquilada para este fin. Pero ahora depende del juez. Yo, a ver, lo que quiero es que los retiren cuanto antes, pero sí que estamos satisfechos en cuanto a que, por fin, hay una vía de solución y no que sigan ahí permaneciendo en un estado lamentable para los vecinos y con problemas de salubridad en algunos casos.